Casa Blanco, el stock más grande para artefactos a gas, calefactores, cocinas, calefones, termotanques, Boulevard Roca 563. Vendo Renault Traffic 94, motor 2.0 gasolero. Comunicarse al 358-4169-758. Vendo 62 hectáreas en zona Villa del Carmen, a 1.500 metros del pueblo. Tiene luz y gas. 358-4909-877. Vendo, no permuto, Yamaha R3 2018, 8.000 kilómetros. Excelente estado. 358-4250-255. Poda y tala de árboles. Mantenimiento de grandes parques. Trabajos en ciudad y campo. 358-4872-007. RIMI incorpora mecánico para camiones con experiencia comprobable. Llamar al 358-5729-991. Anir, fábrica textil. Bordados y tejidos por mayor y menor. 9 de julio 1318-358-5046-256. Vendo 100 a 2009, con GNC de 15 metros cúbicos. 172.000 kilómetros. Servicio al día. 358-413-059. Agata, pidente, mentalista, amarres, unión de pareja con nombre o foto. Jamás fallo. WhatsApp 3-548-40-0335. Vendo terreno de 10x25 en Foresta. Teléfono 358-401-4664. Solo WhatsApp. Se viene el día de la niñez. Regalale lo mejor. Ingresá a credil.com y conoce la oferta. Credil. El mejor préstamo siempre. Vendo. Bolsba y Envento 2.5 Luxury. Tiptronic. 2011. Muy buen estado. Llamar al 358-364-7167. ¿Tenés algún problema? No hay problemas sin solución. Técnicas actualizadas. André Parapsicóloga. 358-60-24-146. Vivió una tarde diferente en la Feria de Mujeres que Emprenden. Sábado 12 en el Zoom de Barrio Los Tilos. Regalos, degustaciones, entrada gratis. Nardo Show presenta a los Pasteles Verdes. Domingo 13 en Fodrigan 60. Anticipadas. Llamando al 358-411-0955. Vendo Iveco 170-E25. Recibo camioneta. 47.000 dólares. Llamar al 2657-4977-50. Gran oportunidad para iniciar tu propio negocio o ampliar el tuyo. Esperamos tu llamado. 358-5045-304. Fin de largo. Vamos a la falda. Dos noches con pensión completa y regreso por Carlos Paz. Hacé tu reserva en Bulevar Roque a 515. Vendo 21 terrenos con escritura, luz y agua. Loteo a amanecer, zona palestro. 358-43-27-671. Poda en altura. Extracciones. Limpieza de terrenos. Cercos perimetrales. Viajamos a cualquier punto del país. 358-43-29-199. Este viernes 11 en Club El Sol se presenta con toda la banda en vivo Cristian Reynoso y la banda de Lefra. Anticipadas en Barbería de 25 de Mayo en Newberry. Vendo terreno de 10,25 por 65,50 en Entre Ríos 1267. Se recibe vehículo. 358-4226-639. Vendo por no poder atender. Importante ferretería. Excelente ubicación con más de 30 años en el lugar. 358-5761-620. Tratamientos de columna, masoterapia, hernia de disco. Luis René Favre. Teléfono 358-4837-796. Lectura de tarot. Uniones, endulzamiento, amarres definitivos. Apertura de caminos en dinero y amor. Liberación de bloqueos. 358-4354-683. Viaje a la Virgen de Lourdes en Altagracia. Ida y vuelta en el día. Y pasamos a la tarde en Carlos Paz. Bolívar Roca 515. Contenedores TT. Venta de arena, tierra, escombro. Alquiler de contenedores. Obradores. 3-5-8-4-0-20-100. En salud y préstamos, siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. WhatsApp 3-5-8-50-68-429. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicidad desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya.